De fracasar como futbolista a romper un récord de la NFL con los vaqueros de Dallas. El novato de 28 años de los Cowboys, Brandon Aubrey, fue futbolista profesional. Jugó como defensa con el Toronto FC en la Major League Soccer, pero al ser despedido, aprovechó la pandemia contratando a un entrenador personal para que le enseñara la técnica de pateador del fútbol americano. Y hoy es el primer novato en la historia en conectar sus primeros 19 intentos de gol de campo. Aubrey siempre jugó fútbol soccer. Fue figura con la Universidad de Notre Dame, seleccionado en primera ronda del draft dentro de la MLS en 2017 al ser un defensa goleador, ya que era un peligro con la cabeza en los tiros de esquina, aunque no era el mejor defendiendo. Pero al estar retirado y sin trabajo en la MLS, en 2019 al ver un partido de la NFL, su esposa le dijo el típico, tú podrías hacerlo mejor. Así que para no llevarle la contra, se puso a entrenar. Fue contratado en la USFL por los Estelios de Birmingham y tras dos muy buenos años, los Cowboys le brindaron una oportunidad para esta temporada. ¡Vaya historia de éxito y de buscar opciones! Hoy, el exfutbolista profesional Brandon Aubrey es el pateador de moda que tiene la Liga.